¿Qué es el Senado de la República? Lo que más me importa es entre quienes tienen privilegios y quienes no tienen oportunidades. A esa reconciliación me comprometo. En eso quiero gastarme la vida. Michoacán es una tierra grande. Las michoacanas y los michoacanos siempre cumplimos nuestra cita con la historia. Desde la primera transformación, donde el cura Morelos asumió el compromiso de darnos libertad, con todos los grandes michoacanos y las grandes michoacanas, como Josefa Ortiz de Domínguez, tenemos una herencia que debemos cuidar. En este primer año de labores, aprobé el Tratado de Libre Comercio para vender aguacates, para vender guayabas, para vender berries, para vender limones de esta tierra bendita de Michoacán. Aprobé el convenio que da libertad sindical a los trabajadores para acabar con los sindicatos de simulación, para acabar con los sindicatos que mienten, para acabar con los sindicatos que no buscan defender a los trabajadores. Este ha sido un trabajo de equipo, de un equipo grande y fuerte que comanda el senador Monreal, en el que está Blanca Piña con su coraje cívico que bien le conoce Morelia, en el que está Casimiro Méndez de Uruapan, a quien le duele la pobreza y con la experiencia de Cristóbal Arias. Somos un equipo. México debe cuidar a sus migrantes, porque muchos de ellos se juegan la vida en otro país para mantener a sus familias. Para cumplir la tarea que le encargó Miguel Hidalgo a Morelos, firma el bando del aguacatillo. Ayer Morelos estuvo en contra de las castas. Hoy los mexicanos debemos estar en contra del clasismo, del racismo y de dividirnos por diferencias. Todos somos iguales. Ayer Morelos estuvo a favor del reparto de las tierras. Hoy debemos estar a favor de repartir las oportunidades de trabajo para todos. Ayer Morelos estuvo en contra de las deudas impagables. Hoy debemos estar en contra de la opulencia de los privilegiados y el descarte de los muchos. Ayer Morelos estuvo por aumentar el jornal en el trabajo, como hoy lo está haciendo el presidente López Obrador. La primera iniciativa de esta legislatura, de todos los partidos, la presenté yo y es para que la comunidad LGBT tenga acceso a la seguridad social y a los servicios de salud públicas sin discriminación, sin exclusión, sin diferencia de nadie. A las mujeres le digo no se callen, no se rindan, no se dejen. Aprobé la reforma educativa, que cree en la educación pública sin pelearse con la educación privada. Y creo en las maestras y en los maestros que son y deben seguir siendo los aliados de ordenar la educación pública. Soy y seré un aliado de las trabajadoras del hogar en el IMSS y en el Senado e impulsado porque ese trabajo se dignifique y tenga la misma seguridad social y los mismos servicios de salud que otro trabajo. También aprobé la revocación del mandato. Esta es verdadera soberanía del pueblo sin prejuicios y sin simulaciones. Si no nos quedan bien nuestros gobernantes, deben salir de sus cargos. Tan confiamos en lo que estamos haciendo que estamos dispuestos a que se nos examine. Ustedes conocen mi compromiso con la salud pública. Soy y seré un aliado de los hospitales públicos. No debemos escatimar en recursos materiales y humanos para atender el dolor de las mexicanas y de los mexicanos. El alcohol y las drogas matan y generan dolor. El presidente de la república está convencido de generar un futuro apoyando a los jóvenes fuera de las drogas y fuera del alcohol. No van a ganar esta batalla ni los asesinos, ni los secuestradores, ni los violadores de mujeres. Vamos a ganar esta batalla contra el crimen quienes creemos y construimos una convivencia en paz. Encabezado por instrucciones del coordinador Ricardo Monreal, la reforma al poder judicial. Queremos jueces que resuelvan los conflictos de manera imparcial y autónoma. Jueces que no litiguen y se carguen en favor de unos. Jueces que no favorezcan privilegios. Jueces que no roben. Jueces que no sean corruptos. Beso a esta tierra de cultura y de arte popular. Beso a esta tierra que merece la reconciliación y el perdón entre los michoacanos. Beso a esta tierra de gente buena como Morelos. Morelos temía el juicio de la historia. Todos los servidores públicos deben temer lo que dicen y opinan los ciudadanos. Por eso presento estos resultados como senador de la república. Y como sé que voy a ser juzgado, sigo los consejos del presidente López Obrador. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Yo agrego que no traicionar la memoria gloriosa del michoacano José María Morelos. No mentir, no robar y no traicionar la memoria gloriosa del michoacano José María Morelos.